Si vieras Pedro Si vieras Pablo El pueblito que levantaste Cumplió tu sueño Construyó una calle blanca Transportando el yeso Con esperanzas Y su amor de minero Mujeres que también trabajaban A la par de esos hombres Silgadoras le llamaban Pisando su sombra En la tierra nada Sembrando sueños Mujer entrellana Minero Levantaste tu pueblo A orillas De la barranca Y el río Besó tu tierra Para que florezca Tu esperanza Minero Con esfuerzo ganaste Aquel Pedacito de patria Por eso Quiero cantar Un asalto Que retunde En las barrancas Pero es poca Una garganta Para gritar Viva el minero Viva el minero Viva el minero De piedras Plantear Que retinde Por eso Gracias por ver el video